Título mi comentario, el segundo Luis. El segundo Luis. Y es que Luis Rodolfo Abinader Corona, presidente de la República, ya oficialmente aspira a la reelección. Y eso está súper bien. Todo el mundo sabía que, todo el mundo sabía que eso de que lo estaba pensando, o que habían dudas, como que no sé, pero yo siempre entendí, como una gran parte del país, de que no hay dudas de que Luis tenía que ser el candidato del PRM. ¿Y por qué no serlo? Diría alguien inquieto. ¿Y por qué no serlo? A mí me parece que Luis Abinader ha hecho un buen trabajo. A mí me parece que Luis es un presidente honorable. Que Luis, en su primera gestión, tiene cosas que exhibir. Obviamente que nadie es completo, ¿verdad? Absolutamente nadie es completo. Nadie. Nadie es completo, ¿eh? Ahora en Nueva York apareció un amigo que me enseñó, escribió un libro contra Juan Bosch, contra la visión política de Juan Bosch. Yo soy bochista, valoro el aporte en primer plano ético de Juan Bosch, pero todos tenemos detalles. Luis tiene sus detalles. Ahora, quien habla, valora como positiva la gestión presidencial de Luis Abinader. Eso no significa que no hayan cosas seriamente cuestionables. Lo voy a repetir otra vez. Yo valoro como positiva la gestión de Luis Abinader, en el contexto en que él ha desarrollado su primera gestión. Eso no quiere decir que yo no tenga argumentos contra la gestión de Luis, porque las tengo y por muchas. Pero en términos generales, Luis lo ha hecho bien. Considerando la proyección de Luis antes de ser presidente de la República, Luis lo ha hecho bien. Y yo lo felicito por su gestión. Me gusta de Luis su honorabilidad. Me gusta. Luis es un presidente honorable. Hasta donde yo sé, no anda por ahí haciendo negocios, chavacaneando su figura presidencial, ni anda haciendo travesuras. Sé que Luis es un presidente honorable. Y goza de mi cariño y mi respeto. ¡Su cercanía! Ahora, escúchame, lo único que a mí me sorprende es como, creo que en siete años, que fue en el dos mil, creo que dieciséis, por ahí, cuando el presidente Luis Abinader también fue candidato, que no logró en ese momento la presidencia. Pero en ese momento él decía que era antireleccionista. No sé por qué en siete años cambió tan de repente. Todo cambia. Pero todo cambia. Una cosa es el discurso. Y la constitución le permitía... No, no, y una cosa es tu discurso. Cuando tú quieres llegar, tú dices lo que sea. Sí, pero me sorprendió ahí. Ahora, a mí me gusta de Luis su cercanía. Me gusta. Luis es un presidente, y lo dije en un momento, que usted lo llama a él. Usted es periodista, usted es comunicador, usted lo llama a él. Y responde. Y él responde. Yo nunca lo he llamado. Yo no tengo el número de él. Bueno, pero ¿tú tienes algún problema con lo que yo estoy hablando? No, claro que no. ¿Tú como que quieres incidentar lo que yo estoy diciendo? No, nunca, 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 nunca. Declárate. Nunca, no, nunca, nunca. Lo que pasa es que tú dices que él responde. Entonces, a los periodistas y todo eso, pero no he visto el primer periodista que ha llamado. Bueno, Johnny Vázquez. Johnny Vázquez lo ha llamado. Te puede decir que él responde. Ah, bueno, no sabía. Yo te doy mi palabra de que responde. Ah, bueno, pues también. Y mucha gente. Si tú lo dices, te creo. No estoy diciendo que a todo el que le pone una nota, él responde. No estoy diciendo eso. No, en términos generales, y comparándolo con otros presidentes, no ha habido nadie más cercano que Luis. Si tú lo dices, entonces yo te creo. Sí, yo lo creo. Y con todo respeto y cariño. Luis, tú le llamas, Luis responde. Luis es un tipo que mantiene una cercanía, con su gente. Luis no es impenetrable. Y tú lo sabes como periodista. Pásame. Ahora, ahora, Leonel sí es impenetrable. Pásame el número de él. Si tú lo tienes para yo plantear una cuanta, una cuanta problemita. Claro, yo te lo puedo dar y otra persona, porque yo no soy quien para eso. Pero bueno, Danilo sí es impenetrable. Ay, sí es fuerte. Danilo sí es impenetrable. Que cuando son presidentes, se creen los reyes y amos del país. Leonel sí es impenetrable. No, no. Luis es penetrable. A mí me encanta eso de Luis. Me gusta la figura de Luis en escenarios internacionales. Me gusta. Me satisface. Y mucho más cuando anda con la doña. Se ven impecables. Y me gusta. Me gusta que anda con la doña. Sí, me gusta. Cuando yo ando con la doña, en Bruselas, que se fueron para qué sitio. Me gusta su garbo. Me siento feliz cuando los veo. Sí, señor. Con mucho gusto. Cómo él manejó el COVID. Me gustó también. Alguien me dijo en Nueva York. Sí, pero fue Danilo que le dejó el programa. Bueno, yo no sé. Pero a mí me gustó cómo don Luis Abinader manejó la pandemia. Y fue reconocido por organismos internacionales. A mí me satisfizo cómo él manejó la pandemia. Nada de esto es que sea perfecto. Sino que en términos generales me gustó. Me gusta su incorruptibilidad. Hasta donde yo sé, el presidente de la república maneja con pulcritud los recursos del Estado. Y me gusta eso. No anda por ahí tigereando y haciendo bellaquerías y privándose del presidente para robarse los cuartos. Para mí, hasta este momento, Luis no se maneja así. Y que haciendo negocios por abajo, robándose los cuartos del Estado, aprovechando su presencia, su condición de presidente para hacer negocios. A mí me gusta eso de Luis. Su transparencia. Me gusta su figura familiar. Me gusta eso. Su familia, sus hijas. A mí me gusta mucho eso de Luis. Su manejo presidencial. Él no es perfecto. No me gusta de Luis. No me gusta de Luis. Su condición de presidente es popi. A mí no me gusta eso. Hay mucha gente que se lo critica y yo creo que sí, que él tiene su debilidad. Él es pro popi. Que no está mal. Que no es que él le hace mal con eso. Lo que pasa es que en la República Dominicana lo que se necesita es un presidente pro guau guau guau. Porque somos los pobres los que necesitamos del Estado. No son los ricos. Los ricos tienen todo lo que un ser humano puede querer. Entonces tú ser pro popi, eso está jodido. Ahí Luis está jodido. Su distancia con el partido no me gusta. Luis no ha podido presentar una imagen cercana a su partido. Él no ha gobernado desde su partido. Y creo que eso le resta mucho. Sobremanera. A mí no me gustó cómo Luis manejó el censo. Callado. Nunca respondió nada. Me gusta cuando él va a la policía. Sí me gusta. Pero su silencio con respecto al censo. A mí no me gustó eso. Porque debió decir y poner a esa muchacha en su puesto y reclamarle públicamente datos. Mejor manejo del censo. Que fue una estafa. Yo no creo en nada de eso. No, 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 no. No me interesa. La respuesta mía. A mí no me interesa los resultados del censo. Ella pudo haber manejado eso mejor. Porque el censo pudo haber tenido detalles. Ahora, su mutismo, su silencio es una irresponsabilidad. Ahora bien, a mí no me interesa. Todo el mundo dice y yo lo creo. Bueno, es el discurso de Guzmán, de Héctor Guzmán, candidato a la senaduría del Distrito Nacional por el PRD, de que en esta gestión lo que el gobierno hace y apoya son a los empresarios. Yo lo creo también. Yo creo que Luis tiene esa debilidad. Ahora bien, todos en una primera oportunidad cometemos errores, lo hacemos medianamente bien, medianamente mal. En una primera gestión uno no debe ser tan radical con la gente y mucho más con un presidente de la República que manejó su primera gestión en medio de una crisis mundial y en medio de una pandemia. Entonces, partiendo de esos detalles de la crisis mundial, de la inflación, de la guerra de Ucrania con Rusia, partiendo de eso, a mí me parece que Luis lo hizo decentemente bien. En conclusión, ahora bien, ahora viene lo que yo quiero hablar en esta mañana. Déjame ver cuánto me quedan. Tres minutos. Si bien es cierto que Luis Abinader tiene cosas buenas, muy buenas, que a mí me satisfacen y que satisfacen al pueblo racional, al que piensa, al que pueda analizar, si bien es cierto que Luis hizo algunas cositas malas, voy a decir en este momento que se la perdono porque fue una primera gestión. No es tan fácil una primera gestión. Tú sin experiencia de Estado. Una cosa es tú decir tus discursos en campaña y otra cosa es tú ser presidente de la República. Ahora bien, y como pasó con Balaguer, yo creo que Luis Abinader hoy tiene las de ganar. Hoy. A menos que el presidente Fernández no desarrolle una estrategia que lo supere. Pero hoy, hoy es martes. Hoy Luis gana. Hoy Luis gana. Hoy Luis gana. Por favor. Si se la firma encuestadora Sistemas Globales en el siglo dio a conocer ayer un diagnóstico sociopolítico de la República Dominicana correspondiente al mes de agosto donde reveló que si las elecciones fueran mañana el presidente Luis Abinader obtendría un 39%, Leónel Fernández un 35.9% y Abel Martínez un 16.1%. ¿Quién la hizo la encuesta? Te estoy diciendo que la encuesta es la firma encuestadora Sistema Globales Siglos se llama. En un escenario de segunda vuelta la firma encuestadora destacó que si los candidatos fueran el presidente Abinader y Fernández Reina el actual mandatario obtendría 45.8% de los votos en tanto que Leónel saldría favorecido con 46.3% de los sufragios. Yo no creo en esa cosa. ¡Ay! ¿Y por qué no cree en esa? Porque yo creo yo no soy un estúpido o tú crees que yo soy un estúpido No, yo no estoy diciendo que tú eres un estúpido Yo no creo en esa yo creo que Luis está por encima ahora Ah, tú crees Hoy, hoy, hoy ¿Tú crees en la que dice que Luis está por encima? No, no, no es que yo creo en la encuesta no es que yo creo en mi juicio Ah, bueno por eso Yo creo que Luis Abinader si las elecciones fueran hoy martes ganara A menos y te repito No, espérate que me quedo como dos minutos Ah, no Dale para allá Espérate un minuto dos minutos más Mira a menos que Luis que Leónel Fernández que es un tolete de candidato Sí desarrolle una una estrategia que lo supere pero hoy martes yo creo que Luis gana Ahora bien Patricia me regaló dos minutos Ahora bien borro todo lo que he dicho lo aparto para decir que si Luis Abinader ganara entonces Luis tiene un gran problema y serio ¿Por qué? Porque el mundo el mundo hoy ya no puede ser de paño con pasta esa crisis esa crisis climática esa esa inflación ese bajón de la economía global esa problemática de la violencia y un montón de cosas más obligan a Luis Abinader al segundo Luis a no venir con paño con pasta y a gobernar para los popis ni a gobernar de manera superficial sino a entrarle a las reformas estructurales en este momento el que gane en el 2024 tiene un serio problema y es que el mundo de hoy el mundo transmoderno ya no quiere el jueguito de los de arriba que es lo que a lo que nos han acostumbrado los presidentes del sistema dominicano al paño con pasta si Luis gana Luis tiene un serio problema la verdadera transformación ya no podemos seguir con el jueguito del banco central de que crecimos con el PIB que crecimos que creció de qué no hay crecimiento el crecimiento no importa el crecimiento no importa si ese crecimiento no impacta a los sectores vulnerables a los pobres se acabó el jueguito don Luis si usted gana otra vez usted va a tener que ir a las a reformas estructurales en la policía no es jueguito de los lunes no reformas estructurales aquí hay que proteger al productor nacional quiero decirle a don Luis en esta mañana que el juego de las importaciones que impactan al aparato productivo nacional que nos hace perder empleos y nivel de riqueza eso tiene que terminar aquí se está importando de limones agrio aquí se está importando de todo huevo pollo todo y eso entonces en el último minuto en el último minuto ese segundo Luis el Luis que podría ser presidente por segunda vez ese Luis tiene que ser totalmente diferente si no pasará como un presidente común y corriente o sea ese que pasó y no hizo nada porque aquí en realidad y que es lo que le pasa a esta muchacha porque aquí en realidad llegó la el tiempo de hacer cambios profundos y estructurales que mejoren la vida de los dominicanos y en la la la